Le platico que ante las fuertes precipitaciones pluviales registradas las últimas 48 horas a consecuencia de la novena tormenta invernal que afecta a gran parte del territorio nacional, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, instruyó a todas las dependencias del gobierno de Michoacán a activar un plan de atención a las familias afectadas por trombas e inundaciones en diversos municipios, principalmente Zamora, Apatzingán y Morelia, acompañado del secretario de gobierno Jaime Esparza Cortina, así como de funcionarios del ayuntamiento de Morelia, el mandatario estatal ya ha hecho recorridos aquí por la capital del estado, pero también se está atendiendo a los afectados en Apatzingán. Cuatro familias de la colonia Rubén Romero de Apatzingán tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas debido a que el techo de estas fue prácticamente arrancado por la tromba. Fíjese usted que de inmediato personal del sistema DIF Michoacán en coordinación con autoridades locales activaron siete albergues en instalaciones educativas y privadas donde pernotaron la noche del sábado alrededor de 280 personas, algunas de las cuales ya regresaron a sus viviendas, mientras que otras pidieron refugio a familiares y únicamente están en este momento atendidas 50 personas en el anexo de la Catedral de Apatzingán. En el municipio de Tancitaro, debido al desgajamiento de un cerro, fue necesario evacuar a 26 personas que al momento son resguardadas en un albergue y ya también son atendidas por el sistema DIF. En algunas colonias de Zamora, que fueron inspeccionadas por personal de la Secretaría de Gobierno, el agua rebasó el nivel de la banqueta, lo que obligó a que se habilitaran también albergues. En Morelia, pues déjeme decirle que son 25 colonias afectadas que ya también están siendo atendidas tanto por el gobierno del estado como por el gobierno municipal. El secretario de Política Social, Horacio Díaz Mora, realizó un recorrido por comunidades del municipio de Siracuaretiro para entregar 650 pacas de lámina de cartón a familias cuyas viviendas resultaron afectadas por la fuerte lluvia y el granizo. También en conjunto con el DIF, en las próximas horas se están haciendo llegar despensas y cobijas a familias afectadas en los municipios de Siracuaretiro, San Juan Nuevo, Zamora y Morelia. Cierra el cielo.